Unas 80 toneladas están listas para embarcarse allí en de los mares. Hace varios años que el agropecuario Orquita del municipio Cienfueguero de Abreus incursiona en la exportación del carbón vegetal a través de la empresa matancera Victoria de Gilón. El pasado año comercializaron 170 toneladas, facturando un millón de pesos y unos 50 mil en divisas a la cuenta empresarial y éste deberán vender 240 toneladas del combustible. Estamos trabajando 8 horas, 9 horas de trabajo, hasta 10 horas de trabajo en área de lograr la continuidad de la producción de carbón. Nosotros mañana mismo tenemos... La calidad de la ambiental en este sonido, que es la calidad de la calidad de la ambiental en este sonido, que es mejor, parte mejor, enciende mejor. Tiene que ser menos de un 5% de humedad para poderlo exportar. ¿El carbón de aquí arde bien? Sí. Atributos de un combustible enteramente natural que la mayor empresa agropecuaria Cienfueguera mostrará como un producto exportable durante la primera feria internacional Exposur 2023 del 14 al 17 de septiembre próximo. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.